...viendo la cara de imbécil. Y eso de la junta extraordinaria y lo de la liquidación de esa maldita... ...es... ...porque se piensan largar juntos. ¡Claro! ¡Se van a escapar! No, no, cálmate. ¡No! ¡Cálmate! ¡No, fíjate que no me quiero de calmar! No tienes idea de lo que yo estoy sintiendo. ¿Te das cuenta de lo que me pasa? Sí, sí, tranquila. Yo misma voy a sacar a esa pérdida de aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Claro que así! ¡Cállate! ¡No, Berenice! No, no, no. ¿Qué fue eso? No sé. Tranquilízate. ¡Siéntate! ¿Qué pensé vas a hacer, eh? ¿Enfrentarla? ¿Decirle que se larguen? ¿Que deje en paz a Diego? ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? ¡Quiero matárselo! ¡Es lo que quiero! ¡No seas tonta! Esta mujer nunca va a dejar a Diego nada más porque tú la descubriste. Y por supuesto que Diego tampoco. Están enamorados. Dispuestos a pasar por todo el mundo. No. ¡Ah, no! De mí ya no se van a seguir burlando. Que te cambies. Tenemos que pensar en algo. Lo importante es no precipitarse. Dios mío. ¿Es que no precipitarse? O sea, tengo que dejar que Diego se largue con esa mujer con tal de que yo no me precipite. No, no. Tranquilízate. Tranquilízate. Ja, ja, ja. Bueno. Fabián. Tienes que venir inmediatamente al Café Talero. Sí. ¿Y tú qué haces allá? Bárbara, te dije que no quería... Acaba de aparecer la recolectora. ¿Qué dices? Que la paloma está aquí, en la oficina. No, no. ¿Qué diablos dices? ¿De qué hablas? La famosa paloma es tu adorada Elena Olivares. Una junta. Sí, mañana a las cuatro de la tarde y nadie sabe para qué. Todo lo que Diego manda a decir es que vamos a estar presentes únicamente los miembros de la familia. Ni Berenice, ni Bárbara, ni Ángela están invitadas. ¿Qué te da tanta risa, mi hijita? No, yo soy nerviosa, abuelita. Es que no sabes, pero es la primera vez que me emocioné en una junta directiva. ¿Por qué? Porque yo sé que mi adorado hermano va a rendir el mejor informe de su vida. Ay, pero ¿quién hace ese escándalo, por Dios? Creo que es el claxon de mi carro. Ay, ¿y quién lo viene manejando? Miguel, un amigo. A ver, ven, ven, ven acá. ¿Cómo que un amigo? ¿Quién es ese tal Miguel? Ay, luego te explico. Picarona. Ay, abuela. ¿Qué importa quién es ese tal Miguel? Lo importante es que es su amigo y ella le emociona. La verdad, yo ya me estaba preocupando porque Diana fuera asexuada o algo raro. Ay, Daniel. Cállate, por favor, mi hijita. Tienen que... ¿Qué manera tienes de hablar? ¿Qué manera de qué, abuela? Palabrotas, palabrotas. ¿Qué palabra...? Ay, tú sabes, una palabra científica que tiene. Salud, mi hijita. ¿A poco tú no pensabas algo raro de Diana? Ya, ya, come, come. Salud. Vamos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Lo arreglaron? Lo reconstruyeron. ¿Por qué? En realidad no lo sé, pero lo revisaron por completo. ¿Y cuánto costó la revisión? Por favor, no me ofendas. Antes de hablar del dinero tenemos que probarlo. Manejarlo en su vida, en tu vida, en mi vida. Conozco un lugar maravilloso que al vino al restaurante de una amiga. Si llega hasta allá, será un buen motivo para restaurar. ¿Y si no llega? ¿Y si no llega? ¿Y si no llega? ¿Qué tal eres para mi hogar? Buenas tardes, César. Quiero que me aclaren la ridiculez que estás inventando. Si tú no deberías dejarte llevar por los delirios de esta loca, ¿no te das cuenta que ya? ¿Por qué no te sientas y te callas, mi amor? Primero escúchanos y después decides si estamos o no estamos locas. Como para que nos internes a las dos en una clínica de reposo. Te voy a tomar la palabra, ¿eh? Bueno, pues primero que nada déjame decirte que fue una imbecilidad de tu parte haber contratado a Elena Olivares sin ni siquiera haber verificado sus datos. Y no me vayas a decir que estoy loca, ¿eh? Porque entonces ya teníamos tres, incluyendo a tu jefe de personal. Hernández nos acaba de confirmar que tú diste la orden de contratarla. Sin comprobar antecedentes, sin confirmar referencias, sin saber a quién rayos te estabas metiendo aquí, a tu oficina. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque estabas idiotizado por ella. Muy bien. Ahora que ya sabemos de quién fue la culpa, ¿por qué no escuchas lo que averiguamos? Te escucho. Ya supe que no era el portazo que se oyó hace rato. ¿Qué pasó? Resulta que la señora Berenice se estaba peleando con la señora Bárbara. ¿Y desde qué estaban aquí? Ay, pues llegaron cuando tu jefe iba saliendo. Creo que doña Bárbara vino a buscar al licenciado Pérez. Y ahorita acaba de llegar al licenciado Fabián. Parece que vino a calmarlas, ¿tú crees? ¿Y sabes por qué estaban peleando? No, pues eso sí que no lo sé. A ver, no, no vayan a dejar esto, no pasa nada. Licenciado, lo han estado buscando todo el día. La señora Bárbara. Gracias. Con permiso. Envíe a su licenciado para darle agilidad, por favor. ¿Esto? Ah, qué bueno que ya llegó. Revísame esto, por favor. Hombre, señor Sánchez, qué pena con usted. Pero estamos llenos de trabajo. ¿No prefiere que le envíe sus boletos a la oficina? No, prefiero que me los entreguen aquí. Bueno, permítame un momento, por favor. Sí. No, no puede ser. Esto es absurdo. Es absurdo. Si no lo crees, puedes llamar a cada una de las personas que aparecen en este expediente. Estuvimos llamando toda la tarde y absolutamente nadie la conoce. ¿Cómo ves? Elena es la paloma. No, no puede ser. Sí, 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 es cierto. Yo le dije a Hernández que no la investigara porque después de la entrevista quedé convencido de que era la asistente que yo necesitaba. Sí, claro. Me habló de su estancia en Londres. Conocí a Londres a la perfección. De Berlín. Conocí a Berlín. Parecía todo menos una recolectora. ¿Y jamás te acordaste que estuvo un año en Europa, mi amor? Es obvio que debe de conocer las calles de Berlín. Las de Londres. Las de París. Y por supuesto que debe de hablar en los tres idiomas. ¿Cómo crees que cobraba con sus clientes? Bárbara piensa que no debemos enfrentarla en este momento. ¿Tú qué opinas? Yo opino que ella tiene razón, Berenice. Si de verdad es la Paloma debemos de manejar esta situación con mucho cuidado. Nadie acordaste que sea ella. Mira, mi amor. Ella se presentó con documentos que la acreditan como Elena Olivares. ¿Qué tenemos para probar que es la Paloma? ¿Que estaba cantando una canción popular? Ustedes mismas dicen que el verdadero nombre de la Paloma es Teresa Suárez. No tenemos nada. Nada. Es ella. Es que yo lo sé. Pude reconocer su voz. Él es...